¡Ja, ja, ja, ja! Has venido, hijo mío. ¿Qué? Es lo que quieres. Yo deseo compartir este regalo, con tantos como sea posible. Un humilde deseo, ¿no? Todos estamos conectados a través del cuerpo sagrado. Y ahora tu carne, tus huesos y tus pensamientos. Se han unido a nosotros. Jóvete. ¿Por qué rechazas la paz, cuando solo has de aceptar el regalo? Como ella hizo. ¡Sambre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ah, sí! Ha llegado la hora... ...de que este cordero se una a nosotros. ¡Oh, bendito sea con la dulce piedad que se nos ofrece! ¡Regocijados! ¡Y que así sea! ¡Lyon! ¡Corre! ¡Lyon! ¡Lyon! ¡Corre! ¡Lyon!